Tú eras en mi vida lo que yo soñé, eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así, hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar que yo te quería Que mi corazón era solo tuyo y con nuestro amor fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Sí, este es mi destino y me duele tanto, no quiero tu amor Hoy llorando me pides que vuelva hacia ti Que perdone todo, que tu corazón no podré vivir Ya más sin mi amor, pero ya es muy tarde y ya no podré No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Sí, este es mi destino y me duele tanto, no quiero tu amor No, no, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Gracias.